Oh, hey, yo Welcome to the remix Catch up, boys Put me in your records Cartel Records The Yankee Presenta Masivo Los tres fenómenos del movimiento urbano Prestige Yende Vamos con el in Primo, cintura, rodilla, al piso Vaya y pasa el lingo This is the remix Vamos con el in Primo, cintura, rodilla, al piso Vaya y pasa el lingo Vamos, vamos, baby Esto está como, como pa Como pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente Como toda mi gente Nos favorece el sol Conciado y el calor No puedes darme Su, 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 ma Esto está como, como pa Como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente De parte y de frente Nos favorece el sol Conciado y el calor Yo te voy a estar Arrodilla, rodilla, al piso Vaya y pasa el lingo Chihuahua, controlando Vamos con el in Primo, cintura, rodilla, al piso Vaya y pasa el lingo Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente Como toda mi gente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puedes darme Su, 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 su Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente De parte y de frente Nos favorece el sol Lo bronceado y el calor No puedes darme Vamos a pasar, pasa el limbo, hasta abajo con el limbo Un chaco limbo, limbo, ven sigue, ven sigue el ritmo No importa la bandera, se formó el sal pa' afuera Aquí cabe tú el que quiera, no lo pare ahora dime Si me nebulea me le pego, pego, pego Se calienta y coge fuerte, fuego, fuego Llegando de Aruba, gozo la temperatura y yo Te vi bailando el limbo, de la hija puerta en la esquina Y el pan de bocina, si todos llegan por el ritmo Porque esto está como como pa' Como pa' como pa' Para pasarla caliente, con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calcio No puedes darme, su, su, su Que esto está como como pa', como pa', como pa' rumbear Para bailar lo caliente, de parte y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calcio No puedes darme, su, 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 su Nosotros creamos los niveles y también los sobrepasamos Repasamos Gracias Gracias.